El Caribe le conoce hace mucho tiempo. Mario asegura que nació con alma de pescador, sin embargo cree que el mar le fue infiel en tiempos de huracanes. Lo confesó en el mejor de sus días. No, no, el mar nunca en la vida lo había visto. Yo sino 46 años que tengo que lo cumplo hoy mismo. No había visto nunca el mar como estuvo en ese día. Su casa desapareció con la fuerza de las olas. Ahora sale en las mañanas para ayudar a levantar techos y paredes donde el mar no podrá llegar. Trabajadores de la empresa constructora de obras de arquitectura número 19 edifican el asentamiento de Pueblo Nuevo en el municipio Llinero de Jibara con el apoyo de fuerzas movilizadas. En la actualidad estamos construyendo 163 casas, la mayoría de ellas de sistemas andinos y sistemas tradicionales de vivienda, además de 46 petrocasas que dan un total de 163 viviendas que estamos construyendo en este asentamiento Pueblo Nuevo de Jibara. Y en una segunda etapa avanzarán hasta completar las 190 viviendas según el proyecto de la empresa de ingeniería y diseño vértice de la provincia de Holguín. Los beneficios llegarán a cientos de personas que perdieron sus casas y permanecen en albergues. Entre tanto trabajo, Mario casi olvida su altercado con el mar. No, si estoy contento, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Por qué? Porque la casa, esta casa va a ser más grande que la mía dos veces. En el mejor de sus días, algo le dice a este jibareño que no perdió su alma de pescador aunque ande entre cemento y arena a varios metros de la costa. En Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.